En un escenario económico cada vez más complejo y desigual a nivel planetario, el sector de la cultura en Granma, como en Cuba toda, asumió grandes retos. Se redujeron presupuestos, importantes citas minimizaron duración, llegando a realizarse gracias a la perseverancia, sentido de pertenencia y responsabilidad de artistas y directivos de la esfera. Así, el 2023 acogió a la Feria Internacional del Libro, evento que en su edición territorial estuvo dedicado a la poetisa Lucía Muñoz, referente del arte de las letras en esta región. En tanto, los festivales al sur está la poesía y el del libro en la montaña dejaban su impronta en públicos siempre ávidos de fructíferos intercambios. Las artes plásticas volvieron a mostrar solidez en alrededor de una decena y media de exposiciones. Entre ellas destacó la muestra colectiva Reencuentro, expo realizada por IDEA de Nelson Domínguez, Premio Nacional y Maestro de Juventudes. La propuesta juntó creaciones de consagrados artistas como Alexis Pantoja, una de las personalidades cimeras del quehacer pictórico granmense y a quien se honra este año al celebrarse su trigésimo aniversario de vida artística. El 2023 no pudo anular la buena voluntad de actores, actrices y bailarines. A su amparo continuaron creciendo propuestas como la Primavera Teatral, Mi Villa Mágica y el Séptimo Festival de Payasos. En tanto, la guerrilla de teatreros festejó su 30 cumpleaños. El mago César Reyes Zampudia recibía el premio Uniat de Circo y un nuevo colectivo danzario adicionaba valores al trabajo escénico. Teatro Andante disfruta ya nueva y acogedora sede. La fiesta de la cubanía volvió a desarrollar una sencilla y esencial edición. En ella, el evento teórico Crisol de la Nacionalidad destacó su objetivo al poner a disposición de la investigación social cubana más de un centenar de estudios relacionados con génesis y con formación de nuestros más distintivos rasgos de cubanidad. La música celebró cuatro décadas de fundado el coro Ismaelillo, los nuevos aniversarios de las orquestas Cándido Fabré y su banda y la original de Manzanillo, así como los 35 años de vida artística del popular cantautor José Alberto Tamayo, el Ruiseñor, quien por segunda vez fuera nominado al Grammy Latino. El Patrimonio Cultural Granmense reabrió importantes salas museísticas. Expertos ofrecieron cursos, talleres y conferencias sobre seguridad, protección y rescate de objetos y sitios históricos. Mientras, la digitalización de documentos siguió ocupando a especialistas. Durante los 12 meses anteriores, el Consejo Provincial de Casas de Cultura consolidó su trabajo, exhibió mejores resultados, puso empeño en recuperar el esplendor del Concurso Nacional de Artes Plásticas de donde crece la palma y ratificó cada día la trascendencia canida en lo más genuino del arte. El cine trajo a Granma encuentros de lujo como el Taller de Creación Infantil Audiovisual Enfocarte, el Festival de Cine Itinerante de Montaña y el Certamen de Cortometrajes Corcel del Cautó. La Asociación Hermanos Saís estrenó Líderes y Membresía, estrechó vínculo entre sus creadores, comenzó a desandar rumbos necesarios. La unidad, por su parte, trazó estrategias que visibilizaran proyectos valederos y permitiesen a la vanguardia artística ocupar su rol en la sociedad. El 2024 traerá de vuelta desafíos crecientes. En las alternativas, alianzas e integración descansarán entonces las mejores fórmulas para un tiempo mejor. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.